Pide más que el gobierno este, hombre. Venga, Rusbe. No lo tomo para blandar, pero... Venga, sin parar, eh. Bueno, pues ya no te he pagado. Vamos. Vamos, pero... Pero Rusbe, ¿qué has dicho, no? Sí, sí. ¿Y por qué tienes que ir a la izquierda de repente? Bah. Pues nada, ni Rus, ni hostias. Ahí me han cerrado. Joder. Vale. ¿Y el toro pollo o el toro pollo? Al final el único...